¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Adiós! Nos vamos esta noche de fiesta. ¡Fartir! ¡Fartir! ¡Uber y Samosia! ¡Fartir! ¿Qué pasa, hermano? ¡Sí! Voy a la boxing fight. Voy a la boxing fight. Vamos a un juego de los Knights ahora. Y hoy tenemos unos boletos excepcionales. Tenemos boletos VIP. Y estamos entrando por la puerta de atrás. Donde entran la gente importante. Esta noche yo soy el importante. La importante es mi esposa. Pero nos vemos dentro. Para que vean que esta noche es una noche. Tenemos un VIP especial. Completamente privado. Esta esquina, esta esquina completa de donde nos encontramos en el Timo Volarena, es de nosotros. Bueno, no de nosotros, del grupo con el que venimos. Y aquí tenemos... Estamos bien altos, pero es Haki. Y es VIP. Y tenemos bar abierto esta noche. Comida. Fiesta. Y esta base en mi esquina aquí. Sentado, mirando. Haki, desde Las Vegas, Nevada. Nos vemos en un ratico. Porque ahorita... Ahí vemos a Ana. Somos los primeros. Llegamos tempranitos. Pero les enseño mejor. Déjenme y les enseño mejor. Go Knights, go! Número. orous o n quo. En un abrazo. Asamuja. Asamuja. Yeso. ро padro dietro. O n92. ええ y ejempl efficiency. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.